a cambiar de tema, vamos a entrar a un tema legal, porque nos ha llegado una denuncia y le hemos rotulado el caso Choquehuanca. Quiero saber si ya tienes la documentación, porque vamos a ir explicando el caso, vamos a ir hablando para que la gente entienda a quién se refiere exactamente, quién es el señor Choquehuanca o Steven Choquehuanca, es conocido en San Juan del Urigancho porque él también ha sido candidato, ahí tenemos la fotografía, primero para hacer una pequeña introducción del caso, porque hemos estado revisando documentación, mensajes, conversaciones internas y ¿qué sucede? Sucede que el señor Steven Choquehuanca no ha cumplido con un contrato que se refiere al alquiler de un panel, ahí tenemos en imágenes al señor Steven Choquehuanca que bueno, también sueña con ser alcalde de San Juan del Urigancho, pero con estos antecedentes, con estas actitudes o con este accionar, yo creo que a lo mucho será una anécdota más dentro de la política. René, a ver, para mostrar por favor primero, hay una documentación en PDF, ¿ok? ¿Qué dice? Si lo tienes por favor para ir primero, el chat, el PDF que comienza con el WhatsApp, por favor, para ir en orden, ¿ok? Ya, perfecto. Esta transacción, ¿no? De contrato inicia mediante el alquiler y el pago, obviamente, ¿no? De más de 9.000 soles que es depositado a la cuenta del señor Steven Choquehuanca. ¿No? Aquí tenemos, en la conversación se lee, ¿no? Envié la factura, ya le dije al contador que lo corrija, me va a enviar, ¿ok? ¿no? Todo bien. Hasta ahí los términos, digamos, amigables, ¿no? Yo ya cumplí, listo. Continuamos el segundo chat, por favor. Como acordamos, ¿no? Demuestra ahí el voucher de pago por instalación, impresión de banner para el panel que estaba mencionando, un panel publicitario, ¿no? Un total, repito, un total del pago, incluido impuestos y todo, más de 9.000 soles, ¿ah? No estamos hablando de poca cosa, más de 9.000 soles, ¿no? Continuamos y aquí está, digamos, el depósito bancario, ¿no? La transacción, uno de los vouchers, ¿puedes mostrar, por favor, el voucher? Siguiente página, ¿ok? De el depósito bancario que se hizo al BBVA. Siguiente, siguiente, ahí tenemos, ¿ok? El voucher que se hizo al BBVA, transferencia de terceros, ¿no? Número de cuenta, tal, pago por un mes, por un panel, ahí, en el concepto se lee claramente, pago de un mes por el panel ubicado en Raúl Ferrero. Continuamos, ¿no? El pago, la cantidad, 3.500, 3.500, ¿no? Nombre, ¿a quién? A nombre del beneficiario, ¿quién es? Alejandro Steven Choquehuanca. Primero estaba mostrando la documentación, los vouchers, conversaciones de interno, ¿no? Para que no digan después que esto no es así. Con documentos estamos hablando. Continuamos, ahí están todos los vouchers, ¿ok? ¿Y qué pasa? Llega la fecha y el señor Steven Choquehuanca no cumple con el alquiler o con el servicio, ¿no? Del panel. Entonces, la empresa, ¿ok? La empresa que alquila este espacio le manda una carta notarial con fecha del 27 de abril del 2023. Estamos hablando de inicios de año, ¿no? Claro. Inicios de año. Donde se le dice, ¿no? Señor Steven Choquehuanca Mendoza, presidente, devolución de pago por incumplimiento de servicio. Una carta notarial clara que evidencia que el señor no cumple con el acuerdo, con el contrato, a pesar de haber recibido más de 9.000 soles. ¿Qué dice el tenor de la carta? De mi mayor consideración, atento, saludo a su persona por medio de la presente, ya llegar por conducto notarial, el requerimiento formal para que proceda a realizar la devolución a favor, ¿no? A mi favor, ¿no? El monto total incluye impuestos o más de 9.000 soles, ¿no? Que se dio a su persona para el servicio de impresión e instalación de un panel publicitario y que a la fecha no se ha realizado, dando el plazo de 72 horas y bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales del caso en contra a su persona. Como podrían ser la presunta comisión por el delito de estafa. Ojo, acá ya, en el mes de abril, se le advierte, se le avisa, se le da conocimiento, me anuncia una carta notarial, que por no cumplir, ya esto es tomado como una presunta estafa por parte del señor Steven Choquehuanca. Continuamos con la lectura. Como podrían ser la presunta comisión del delito de estafa y la correspondiente imunización por daños y perjuicios, lo cual la evalúo en la suma de 50 nuevos soles diarios a partir de la puesta en conocimiento de la presente, sin perjuicio de los intereses legales. Bueno, esto se hace oficial, se le envía todo. Pasa el tiempo, ojo, pasa el tiempo. Y aquí, aquí lo más curioso, porque esto es una muestra clara de quién es Steven Choquehuanca. Porque en el mes de mayo, 19 de mayo del 23, mediante un documento firmado por el señor Choquehuanca, se compromete a cumplir con el pago. Pero, ojo, mayo 2023, dice, señores, Antártica de Radio Difusión, que es la empresa que hizo el pago para el alquiler del panel, dice, asunto compromiso de pago. Estimados señores, para la presente le escribimos para pedir, en primer lugar, las disculpas del caso por todos los problemas ocasionados en referencia a la instalación del panel publicitario en la avenida Rulfo Ferrero. Cerro Sentinela para su cliente. En aras de llegar a buenos términos, por tal motivo, nos comprometemos en hacer la devolución del importe cancelado por el servicio no brindado, de acuerdo con el siguiente cronograma de pagos. Lo gracioso es todavía que hace un cronograma de pagos en el mes de mayo. Se compromete, da su palabra, envía un documento, lo firma, pone su DNI y hace el cronograma de pagos. Todo un actora, ¿ya? Fecha, primer pago, 23 del 5 del 2023, importe 2.000 soles. 30 del 5 del 2023, importe 2.000 soles. 6 de junio del 2023, importe 2.000 soles. 13 de junio del 2026, 23, 2.000 soles. Y así sucesivamente hasta completar los 9.294 soles que tiene que devolver a la empresa Antártica de Radio Difusión. Dice, al final de ese cronograma, en caso de no cumplir con lo acordado, podrán tomar las medidas de acuerdo a ley. Reitero las disculpas del caso por los problemas ocasionados. Estamos hablando de este compromiso no cumplido por el señor Steven Cuchoquehuanca del 19 de mayo del año 2023. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ya vamos a entrar a diciembre. Medio año. Medio año que no cumple, a pesar de que él mismo ha firmado, acá tenemos, ha firmado este documento de compromiso de pagos. Alejandro Steven Cuchoquehuanca Mendoza, DNI 4204-67-17. Bueno, en realidad, uno a estas alturas, mire, este señor es un sinvergüenza. Pero ¿y por qué? Ese es el procedimiento estándar, ¿no? Porque tenía gasolver. Exacto. Entonces uno se pregunta, una persona que quiere ser alcalde de San Juan de Urigancho, una persona que está vinculada a la política, una persona que sale en los medios, ¿no? ¿Cómo se va a mover de esta manera prácticamente casi o en una presunta estafa? Porque esto, en realidad, ya no solamente es que mintió. Porque una cosa es que en un momento haya dicho, voy a cumplir y no cumplió. No, esto ya es un mecanismo, ¿no? Un mecanismo bastante extraño y parece que es la forma como se conduce el señor Choquehuanca. Mira, particularmente, a ver, desde mi percepción, veo que sobre todo estamos todavía en el ámbito civil, que indudablemente sí se ve que hay una falta de cumplimiento de un contrato. Más bien me sorprende que la empresa, pese a que haya hecho el emplazamiento notarial y pese a que Choquehuanca está incumpliendo el propio cronograma que él estableció muy bien dentro del procedimiento estándar de ida y vuelta, digamos, de estas acciones iniciales, no lo emplace, pues, por la resolución del contrato y solicite lo que sí corresponde, que sería la indemnización por los perjuicios causados. Que eso es desde el momento en que ya incumple este cronograma que él mismo había establecido, ya en la otra parte tiene toda la disposición para solicitar que se dé la resolución del contrato y se efectúe la indemnización por los perjuicios causados. Más bien habría que ver ahí el asesor legal de esa empresa que obre de una vez. El otro campo penal, bueno, sí tiene suspicacias, tendrá que seguir otros caminos, pero principalmente en el ámbito civil es una situación que debería ya haberse resuelto. Y ya debería haberse procedido a efectuar la demanda correspondiente, ¿no? Claro, pero sabemos que hay gente, digamos, que abusa. Indudablemente. Abusa de la bondad. Abusa del propio sistema a veces. Exacto, no solamente eso, pero bueno, él se jacta, ¿no? Porque incluso vemos acá un banner que tiene un programa en Nativa, ¿no? Todos los sábados por Nativa, 7pm con Steve Choquehuanca, ¿no? Pero bueno, hay que tener bastante cuidado. Y es importante, sobre todo al público de San Juan de Lurigancho, porque personajes como Steve Choquehuanca quieren llegar a la política. Quieren ser alcalde de San Juan de Lurigancho, imagínate. Pero mira tú, las clases de candidatos que hemos tenido a la presidencia han estado involucrados hasta en narcotráfico. Otros en homicidios, en violaciones de los derechos humanos. Alcaldes, averigüemos, gente que está metida en corrupción década tras década, también metidos en violaciones a los derechos humanos. Hubo un fulano que hasta se dice que manejaba un escuadrón de la muerte. Fue alcalde. Y a la hora de la hora tampoco lo hizo nada con la seguridad, ¿no? Me refiero a un caso de Trujillo, del fallecido Elidio Espirosa. Claro, ahora, bueno. Así hay, ¿cuánta gente? La empresa, como bien ha mencionado, ¿no? Parece que ya va a tomar la decisión de denunciar penalmente. Entremos ya a un terreno penal, ¿no? Por estafa. Por presunta estafa. Ellos están en la libertad de ejercer las acciones que crean correspondientes. Ya luego verán, pues, el fiscal y el juez si realmente corresponden esas pretensiones. Pero lo peor que pueden hacer es dejar estas circunstancias sin una actividad procesal. Porque hace rato que ya se han cumplido los elementos para que, por lo menos, se entable una vía judicial, desde mi perspectiva, más orientada a un orden civil. Pero si ellos creen que tienen los elementos que se ha configurado en algún delito, tienen la libertad de proponerlo, ¿no? Ahora, el otro tema es curioso, pero es una realidad, Perci, lo hemos hablado en varios programas, ¿no? A ver. La gente no tiene palabra, los políticos menos. Y este es un ejemplo. O sea, ¿cómo puedes confiar en una persona que aparte te firma un documento, ¿no? Diciendo que te va a pagar, que te va a devolver el dinero, pero que no cumple. Acá la gente no cumple nada. O sea, no solamente no tiene palabra, sino que su firma no vale. Yo lo puedo hacer extensivo y te digo, y no quiero equivocarme, pero es muy difícil realmente que aquí, en general, el peruano tenga realmente honor. Mira tú las cosas que les causan indignación y los comportamientos que tienen en cuanto aparece una oportunidad en la que hacen un cargamontón. Eso es terrible. Realmente no somos un país que esté estructurado en torno al honor, de ninguna forma. Ojalá que eso cambiara, pero vamos a ver si la gente se da cuenta, ¿no? Bueno, esperemos que el señor Choquehuanca devuelve el dinero, ¿no? No es la cultura del vivo. Es la cultura. El vivo que vive del sonso y tal. La del criollo. Bueno, esperemos, la verdad, que esta situación concluya, digamos, en un buen sentido. No puede ser posible que una persona que sale en los medios, que quiere ser alcalde de San Juan de Hiro y Gancho, como el señor Steve Choquehuanca, no termine en esta situación terrible, terrible. Justo estoy recibiendo mensajes acá de unos colegas de un par de diarios y me dicen, pásame la documentación, mira. ¿Cómo les ha interesado el caso para dos diarios? ¿No? Porque, claro, hay que advertir a la gente quiénes son los que quieren llegar a la política. Esto es súper importante, ¿ah? ¿No? Es súper importante. Pero desde acá lo único que le podemos decir, porque ya depende de la empresa, ¿no? Que denuncie penalmente por presunta estafa al señor. Pero lo único que le podemos decir es que cumple de manera inmediata, con el pago, de más de nueve mil soles. Yo recomiendo el emplazamiento de la resolución del contrato y la solicitud de la indemnización por los perjuicios causados. Eso es de cajón. Eso es de cajón. Eso ya debería haberse dado hace meses. Desde el momento en que se estaba dando el primer incumplimiento del cronograma que él había propuesto como respuesta a la carta notarial que le habían dado en primer término, ¿no? Bueno. Y que la gente que esté escuchando aprenda que ese es el procedimiento realmente para poder cautelar sus propios intereses. No pueden dejar que sus deudas estén sin cobrarse indefinidamente. Atentos, ¿ah? Porque en la semana he estado viendo en varios reportajes sobre estafa. Hay colegios que también hacen el pago para las vacaciones de fin de año y estas empresas de turismo al final desaparecen. Dicen, ¿no? Se declaran en quiebra, desaparecen y les terminan robando prácticamente... Estaba escuchándolo otra vez que habían depositado 70 mil soles. Uf, esa es una figura ya más complicada. Entonces, por eso, la gente se tiene que pasar la voz. La gente se tiene que avisar, datear. Cuidado con este personaje, cuidado con esta empresa, cuidado, señores, porque después se están quejando. Lo de bueno es que en internet uno googlea y puede encontrar todo, ¿no? Atentos con las estafas de fin de año también, ¿ah? Señores, se vienen fiestas, se viene Navidad, se viene Año Nuevo. Cuidado con las estafas de fin de año. Tengan mucho cuidado. Revisen bien a la persona y la empresa antes de hacer un depósito.